Lo sabía de todas las edades, todos pegados a una pantalla, felices, ansiosos incluso, expectantes ante la llegada del Jefe Supremo. Todo tenía que estar perfectamente dispuesto. Y por fin, Peter Lim apareció, más contento que unas castañuelas, flanqueado por su mujer, Cheri Lim, y su presidenta, Lei Kun. Hacía entrada la última gran esperanza del valencianismo. Nada de sentarse en un aburrido palco. A los Kim, Peter, Kim y Cheri, lo que les gusta es disfrutar en familia. Mira, papa, a los niños del Valencia. ¡Bonicos! A ver, chavales, ofrecedles el trofeo. ¡Salaos! Mira, papa, qué pasada. Y a pesar de todo, a esas alturas todavía no se imaginaban la fiesta que estaban a punto de disfrutar. Una ocasión para festejar a lo loco. Para soltarse la melena. Sin preparo ni vergüenza. Al bueno de Peter le asomaba la lorcilla cada vez que levantaba los brazos. Pero, ¿qué más daba? Habían cortado la racha de un equipo hasta ayer imbatible. La familia Lim se merecía un abracito. La euforia era compartida. La afición volvía a concentrarse en la puerta de Mestalla para festejar, como en los viejos tiempos. Pero dentro del estadio Florentino Pérez esperaba a que escampara, con una llamada telefónica en la que lo que más nos ha llamado la atención ha sido la curiosa manera de utilizar el teléfono del máximo mandatario blanco. No había duda, estaba haciendo tiempo. ¿Quién sabe si para despedirse de los Lim? Porque son buena gente y Florentino no es rencoroso. También quiso quedar con ellos, que como si estuviera en el Bernabéu, se quedó a despedirles uno a uno. ¡Gracias!